La decimoprimera edición del premio que el Diario de León otorga al desarrollo social y los valores humanos ha recaído en la Fundación CEPA González Díaz, una organización que lleva a cabo labores altruistas en la provincia. Estos leoneses emigrados a México han regresado a su tierra para ayudar a los que ahora más lo necesitan. Como ha señalado el presidente de la Junta de Castilla y León durante la entrega del premio, la Fundación CEPA está comprometida con las familias azotadas por la crisis económica, con la educación y la formación y colabora en red con otras asociaciones de la comunidad. Para mí es una enorme satisfacción acompañar a estos representantes de esa inmigración, de ese retorno, de esas familias, de esas familias empresarias, de esas familias que fueron a buscar su futuro y que generaron mucha riqueza, que generaron mucho empleo y que ahora están devolviéndolo a la sociedad de la que partieron. El Diario de León es todo un referente entre los medios de la comunidad y en este 2016 ha cumplido ya 110 años.